Bien, estoy en el terminal del Micros y me llama la atención, me llama la atención estos vehículos de control son 3x Rancher, Secretaría de Protección Ciudadana, 3x Rancher, 0 kilómetros prácticamente no hay plata, así dice el intendente, no hay plata, se copió de mi ley, no hay plata pero hacen esto para Protección Ciudadana que la verdad que no se que función cumple, la verdad semejante camioneta, 3, habrá más, bueno, quizás todo va bien.